Desde que se conocieron en México, José Martí y Carmen Sayas Bazán sintieron atracción mutua. A pesar de las incomprensiones, amarguras y desencuentros, vivieron un gran amor. La tragedia de una intimidad que al decir de Sintio Bittier, nadie debe atreverse a juzgar. Amar a un hombre con una pasión superior como la de José Martí, la de liberar a su patria, entrañó para Carmen sacrificios y dolores. La pobreza, la desesperación de una madre en el exilio, los celos, no siempre desacertados, golpearon al matrimonio y sobrevino el abandono. Hay que leer también las páginas que Martí escribió dedicadas a Carmen Sayas Bazán, esa admiración. Hay un momento precioso cuando habla de que el coraje es de Carmen, valores de Carmen, precisamente por circunstancias complejas que habían tenido que vivir. ¿Qué sucede? Que la historia no ha sido nada justa con Carmen Sayas Bazán. La manera en que se han relatado los sucesos, nos ha dado una imagen de ella, me parece que muy, pero que muy simplificada. En el poema Carmen, escrito durante el corto tiempo en el que fue feliz el matrimonio, Martí deja bien claros todo el amor y las pasiones que despertaban en él, su esposa. A pesar del amor que se tuvieron, Carmen Sayas Bazán y José Martí fueron una pareja infeliz que sufrió numerosas rupturas hasta la separación definitiva en 1891. Con la soledad como destino de vida y de muerte, 23 años después de su fallecimiento, los restos de Carmen Sayas Bazán reposan en este panteón familiar de la necrópolis de Camagüey. Ese mismo día, 30 de junio de 1951, Martí recibía su última sepultura en el cementerio Santa Efigenia de Santiago de Cuba. La capilla, construida en 1894, se ubica en un tramo destinado a personalidades notables de la ciudad. Remodelada en los años 40 del pasado siglo, su diseño se acerca a los códigos Ardeco. Al morir Martí, Carmen vistió de luto toda su vida y dedicó esfuerzos para que el cadáver del maestro fuera sepultado en el panteón familiar, uno de los más importantes de la necrópolis camagüeyana. La solicitud le fue denegada. Mientras que en 1875 escribía, mucho hace que mi corazón te pertenece, el epistolario de Carmen hacia su Pepe se convirtió con el transcurso del tiempo en reclamos por un esposo ausente y la narración de una desolación constante en el puerto príncipe de la época. Es bueno leerla, sentirla, apreciar la manera en que ella le está contando a él en diversos momentos, porque fue una relación dilatada en el tiempo y que tuvo diversas etapas, las propias circunstancias de su vida, lo que significaba para una mujer en la época abandonar a su esposo, estar aquí, en la que era su ciudad natal, pero en una situación muy, pero que muy difícil con su propia familia. En su vida existió siempre un solo amor, Martí, pero su papel de madre se impuso a pesar de las condenas de la sociedad de la época. Salvar a Carmen del olvido implica no juzgarla ni condenarla, sino entenderla como la mujer digna y pasional que fue. Juicios e incomprensiones aparte, es innegable que Carmen y Martí se profesaron profundo amor. La camagüeyana supo transmitir a su hijo el Ismaelillo los ideales del maestro. Mientras, el apóstol organizaba una revolución y dedicaba su vida a construir una patria con todos y para el bien de todos. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres y María del Carmen Fuentes, Cuba Visión Internacional.